os voy a intentar explicar en este vídeo por qué soy del Real Zaragoza hace unos 20 años cuando yo era un crío pues de repente vi un equipo que no era ni el Barcelona ni Madrid que vestía con camiseta blanca y pantalón azul y me empezó a llamar la atención no tenía referentes en mi familia porque mi familia es andaluza y nadie era del Real Zaragoza y en el colegio pues todos los niños eran del Barça y del Madrid alguna había del Atlético pero del Zaragoza nada entonces de repente un día empezó a verlo, empezó a verlo y casualmente era el año 94 que el Real Zaragoza pues hizo muy buena copa, llegó a la final y me acuerdo que no pude ver ese partido porque al día siguiente madrugaba pero lo escuché, a través de las paredes lo escuché y me di cuenta de que yo era de Real Zaragoza estaba emocionado, no podía dormir y me enteré así a duras penas de que Paquete Higuera había marcado un gol a un tal, a un portero del Celta que se llamaba Cañizares no sé si lo conocéis entonces pues no me aficioné por eso, simplemente ahí me di cuenta de que era de Real Zaragoza luego fui a celebrarlo a la Copa de Rey donde Andoni Gedrun, el gran portero, nos dijo que el año que viene vendrían con la Recopa y lo cumplieron y bueno hasta ahí más o menos la época de éxitos de Real Zaragoza pero yo aún así tengo el mismo sentimiento que cuando era niño y cada vez más profundo así que esperemos que la gente que esté en el club sea tan zaragozista como somos los que sentimos el Real Zaragoza y que pronto se recupere esto y va a costar porque ojalá fuésemos incluso ahora un equipo ascensor que estuviera un año en primera, otro en segunda después de los últimos cinco años que llevamos que se están haciendo las cosas bien económicamente pero deportivamente es un desastre y bueno ese es mi sentimiento del Real Zaragoza y cuando me preguntan cuál es mi segundo equipo todos esperan que digas el Madrid y el Barcelona mi segundo equipo es el Zaragoza B que ahora se llama Deportivo Aragón y bueno espero que mucha gente se sienta identificada y espero que os guste que un buen like y si os ha gustado pues suscribiros y habrá más vídeos de este estilo y de otros clubs también un abrazo